Y reflexiones y un orgullo también, después de tanto ser parte de esta fuerza, que sin duda está creada por los grandes pilares, ¿no? Y ser parte de toda esa ideología y de lo que significa el Frente Amplio en sus inicios, lo que significa ahora, más allá de los tiempos y los desgastes, es un orgullo para nosotros y festejamos con alegría, ni hablar. Ahí está. ¿Está prevista alguna actividad o simplemente llamar a la reflexión desde la mesa departamental? Se ha anunciado, ¿no? Actividades y demás, sobre todo en gira de los candidatos. En realidad vamos en libertad pactada, no tenemos ninguna actividad, sí vamos a acompañar a los candidatos y eso, por ejemplo, hoy en Rodríguez, mañana va a estar en Isla Paulier y bueno, estamos viendo a ver cuándo viene para libertad, pero si queremos organizar y bueno, ya van a ser parte ustedes y ya vas a ver la gente de cuándo van a estar por acá contando un poco sus proyectos y sus ideas y presentándose más que nada a Tailino y Urreta. La idea es juntarse y nada, de hacer alguna conferencia de prensa y eso. Pero en cuanto a hoy respecta y su cumpleaños, bueno, vamos a estar festejando a Iván Rodríguez, yendo a algunos compañeros, porque si no, tenemos que andar dividiendo, ¿no? Y está bueno, elegimos a Rodríguez ahí ya en la presentación de los candidatos y bueno, vamos a estar ahí. Y reflexionando y hablar de lo que significa el Frente Amplio, lo que significó. Ahí está, bueno, y preparando, ¿no? Tanto Pablo Urreta como Marianoel Batalino, sus comandos de campaña para encarar lo que va a ser la elección departamental y municipal también, y bueno, en libertad, ¿alguna novedad en cuanto al tema candidaturas a la alcaldía? Y bueno, ante eso seguimos parados igual, sabemos que el compañero Títer de Armas está ahí, no tenemos ninguna otra información oficial que podamos volcar hacia la población. Nosotros nos vamos a estar, estamos reestructurándonos ahora, después de todo este parato de verano, las licencias y eso, ahora ya la semana que viene, vamos a estar trabajando, reuniéndonos el secretariado y después reuniéndonos el comité de base para así tomar cartas en el asunto y empezar la campaña sin enloquecerse, pero sí, los tiempos ya sabemos que son tiranos y cuando creas acordarte te comen los tobillos. Bueno, desde el comité BINEL y de libertad que tú representabas, bueno, quedaron conformes con lo que fue la elección de los candidatos a la intendencia. Sí, nosotros apoyamos a los candidatos que están, es más, algún candidato que no haya salido también los apoyamos, entendíamos que tenían toda la posibilidad y eran aptos para el cargo, más allá de que la departamental con nuestra representación, salieron estos dos candidatos de la departamental y bueno, nada, vamos a apoyar a estos dos compañeros que los conocemos, son gente de BIEN, que tienen el placer de conocer tanto a Atalino como a Urreta, son personas de BIEN, trabajadoras, que dentro de 5 años han trabajado bastante, han estado acá en libertad y no solo ellos, sino que sus equipos también nos dejan muy contentos por ello. Siempre se habla, Joná, bueno, de la diferencia en la cantidad de votos que registra el Frente Amplio de San José a nivel nacional y departamental. ¿Cómo entendés que puede ser ese comportamiento de cara a estas elecciones que se vienen? Y eso a todo justificado de la falta de información y la información de los gobiernos que han pasado, que han sido gobiernos blancos, obviamente. Yo creo que más allá de todo, falta de información de la gente, yo creo que debería, como dice el mismo lema de los blancos, está bueno cambiar. Yo creo que le hace falta tener un gobierno progresista, acá a San José, con todas las riquezas, yo estaba yendo a Quillú, lo que es el arte, le falta ahí muchas carteras para abrir, muchas ideas para plasmar. Y bueno, dejar de endeudarse, sacar a flote lo que la gente no sabe. En realidad yo les invito a ver y a conocer algún estudio que ha hecho Pablo Urreta sobre la intendencia y los adeudos y los juicios que tiene. Porque está, hay que informarse un poco más, hay que ser un poquito más, hay que informarse más sobre lo que pasa en el departamento, porque yo creo que vamos derecho a la imagen y a lo que más nos venden y no es tan así, creo que es mucho más profundo. Y libertad, ni hablar que se merece una representación, se merece lo que significan concordancia y libertad, lo grande de la ciudad, donde está ubicada, se merece una gran representación, tanto departamental como libertadense, y ni hablar que nacional. Tú decías que solo Títer de Armas ha confirmado en su momento su candidatura al municipio. Pero, ¿cuándo sería otro ámbito donde se pueda generar más definiciones, en ese sentido? Y yo creo que eso en general, el tema alcaldía, en general por parte del Frente Amplio, está medio quieta la cosa, porque también como todo, como veníamos, es un ciclo, que primero, ahora estamos recién saliendo los precandidatos a intendencia, y creo que cuando ya se afirmen ellos y ya empiece la campaña, ya vamos a estar hablándolo en los comités, y ya seguramente deben haber más de uno que en la idea de su cabeza querer participar y en los sectores querer ser representado por tales personas, lo que nosotros oficialmente no lo sabemos, si podemos imaginar... ¿Va a haber más candidatos? Yo creo que sí, que va a haber más. Vamos a ver, vamos a ver, no tengo muy claro. Sí, estoy claro que van a ver. ¿Entendés que fue buena la definición del Frente Amplio a nivel departamental con más anticipación, definir los candidatos a los que quizás habían sido elecciones anteriores? Yo voy a ser muy sincero, yo ante eso, yo como Frente Amplista, lo que digo es, me falta un poco de experiencia en realidad, me baso en mucho, sería un atrevido si empiezo a hablar un poco para atrás, si bien he estado en todas, pero no adentro del núcleo Frente Amplista, siempre fui militante y trabajador social, conozco a la gente, pero sería un atrevido si te digo que yo estoy contento, yo los conozco a ellos y voy a estar contento de cara a cómo se trabaja en lo que vaya a ser la campaña, que se va a hacer acá. Pero más me dejaría contento si la gente pudiera estudiar, ver, observar, analizar todo lo que es la parte gubernamental, departamental. Eso me dejaría más contento y bueno, yo creo que ahí con más argumento la gente podrá tener su voto ahí y no es un tema personal, sino creo que tiene que ser global, es más social, tiene que ser más de interés de la gente en la política departamental, en su departamento.